Les damos la bienvenida y les agradecemos por su presencia en este décimo noveno ciclo de conciertos de fin de año de la Escuela de Música y Comedia Musical SEC, edición 2023. Y para su deleite los dejamos en las manos del dúo dinámico, la pareja sin una queja, Juan Marcos Píriz y Priscila Mignones. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Che, somos bastantes personas, puede salir un poquito mejor. ¿Cómo están? Muy bien, les damos la bienvenida a todos ustedes, a los alumnos, a las familias y a los amigos al concierto del fin de año de 2023 del Centro de Música y Comedia Musical SEC. Hoy nos encontramos nuevamente para celebrar el décimo noveno concierto del Centro de Música. Les recordamos que los asientos aquí adelante van a estar reservados para las familias que quieren sacar fotos de los alumnos que estén tocando en el momento. Exactamente. Estás haciendo increíbles. Bien, ya que van a venir a sacar fotos, a filmar videos, los invitamos a todos ustedes a postear o a subir historias a sus redes sociales mencionándonos. Acá en pantalla van a aparecer nuestras redes sociales, ¿puede ser? No, 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 no. Si no es arroba musica y comeda musical sec, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, nos arroban arroba musica y comeda musical sec para que los demás se puedan enterar sobre el concierto. A lo largo de la noche veremos diferentes interpretaciones, tanto individuales como dúos como conjuntos de todos los alumnos del Centro de Música. Para poder demostrar todo lo que vimos a lo largo del año. Claro. Y, ¿sabés qué? Tengo una pregunta. A mí me gusta mucho, es algo que hago mucho, es banearme. ¿Qué? Banearme. Sí, a mí también. Gracias a Dios que me gusta banearme, pero con música. Levanten la mano, ¿quién se banea con música? Bueno, quiero que sepan que sus celulares se están estropeando. No, mentira. Claro, sí. O sea, sí también. Pero para ahora tengo otra pregunta. ¿Quién es los que cocinan, no? Porque hay algunos que sé que no saben. Son todos mantenidos. Claro, exactamente. Escuchan música mientras cocinan. Acá seguramente voy a ver muchas mamás escuchando Chayanne. Miren Agasti, miren Agasti como levanta la mano. ¿No? Chayanne, ¿qué más pueden escuchar? Un Juan Luis Guerra. Ay, estudiando a la bilirrubina y haciéndole el walk. El salteado. ¿Sabés qué? Todas estas preguntas tienen que ver un poco con la temática de hoy. ¿Saben por qué? ¿Sabés por qué, Juan? ¿Por qué, Priscila? Porque de esta manera hacemos que las músicas sean parte de nuestra vida y nos transmiten un montón de cosas, un montón de sentimientos y nos termina marcando alguna que otra canción. ¿Y saben cuál es la temática de la noche? La temática se llama una historia, una canción. Pero este año en particular vamos a tener una dinámica diferente. Exactamente. Este año nuestros alumnos eligieron las canciones que van a tocar. Y no solo eso, sino que van a pasar adelante a contarnos por qué la eligieron y qué es lo que les quedó de esa canción. Exactamente. Bueno, ahora sí, damos por comenzado el concierto con un fuerte aplauso para todos nuestros alumnos que van a estar participando de esta noche especial. Para comenzar, algunos alumnos de piano de la profesora Sara Díaz prepararon un ensamble de canciones muy populares. Le pedimos a Sara que pase para que nos cuente un poco sobre este ensamble y presenta a los pianistas. ¡Fuerte aplauso! Bueno. Hola, buenas noches a todos. Voy a presentar a los que estuvieron hoy, los que están presentes, participando. Y nosotros vamos a hacer unas pequeñas muestras, pero lo nuestro también va a ser sorpresa. Porque como son canciones conocidas y de niños, no lo voy a decir, y eso lo pensé recién. Así que voy a decir los nombres de cada uno de ellos para que puedan conocerlos y después los voy a ir presentando. ¿Están preparados, pianistas? Están ahí escondidos. Este año tuvimos a Ana Pérez, a Valentina Amarilla, a Josías Bernabé Rodríguez y a Brisa Baltazar. También estuvo Francesco y tuvimos algunos que ya están de vacaciones, bueno, por ellos. Así que no estuvieron, no están presentes. Pero bueno, vamos a arrancar con una canción. Les pido un fuerte aplauso para Ani y para Berni. ¡Gracias! 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 Bueno, les quiero contar que yo tengo el placer de empezar con estas ternuritas y ya arrancaba llorando. Así el concierto. Y eso que vienen más canciones para llorar. Pero bueno, estoy muy agradecida. Así que primero darles gracias a todas las familias por todo el esfuerzo. Y antes de presentar a la próxima pianista, supongo que se habrán dado cuenta cuáles son las dos canciones. Y si no, bueno, después les preguntan a ellos que se lo van a decir. Ahora le damos un fuerte aplauso a Berni, que va a pasar a cambiar con Valencho. ¡Gracias! 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 Les cuento que hay muchos que se sumaron hace poquitos meses. Pero igual queríamos sumarlos a la muestra y que puedan mostrar un poquito de todo lo que trabajamos en el año. Así que, por ejemplo, Berni se sumó hace poquito. Doble mérito para ellos. Ani se sumó este año. Y con Valencho vamos a hacer un bis que no está en el programa, pero como ella viene desde el año pasado, queremos mostrarles una canción. Y con esto vamos a cerrar nuestra partecita, que lo hicimos en la muestra de mitad de año, pero como que sé que el público se renueva, vamos a cerrar con esta parte, que tanto todas las canciones que hicimos recién, nos reíamos porque decíamos que íbamos a tocar en la corta vida de experiencia de la historia de vida de ellos. Así que, cada uno fue eligiendo y fuimos eligiendo entre lo que estuvimos tocando en el programa. Y con Valencho vamos a cerrar con esta, que esta sí la presento, se llama Alegre San Nicolás. Es un villancico de uno de los programas que, del cierre de los programas que estuvimos trabajando. Bueno, no les voy a contar más nada para no aburrirlos. Y así es que simplemente un aplauso para Valen. Y con esto terminamos. Muy bien. Si así comenzó, yo quiero pensar... Impresionante. Sí, uno interesante. Dos. Quiero pensar que vinieron con las expectativas no acá, no acá, allá, pero bien arriba, bien arriba. Porque, ¿saben qué? Se las van a cumplir todos los chicos. Yo no puedo creer lo que tocaron los pianos. Yo trato de tocar dos teclas... Un desastre. Totalmente. Por eso no me dedico al piano. Me dedico a presentar nada más. Bueno, y habiendo dicho todo esto, vamos a dar el lugar al primer ensamble de instrumentos de la noche. Le pedimos ahora a Samuel Flores que pase adelante y nos cuente un poco de la canción y por qué es tan importante para él. Un aplauso para Samu, por favor. Bueno, la canción que vamos a tocar ahora se llama Un viaje largo. Es de Marcela Gándara. Y la elegí porque hace unos meses yo estaba pasando un tiempo medio de desánimo, medio de dudas, más que nada en mi cabeza. Cosas que me generaban mucho cansancio mental, situaciones que me molestaban. Y estaba bastante desanimado, ¿no? Pero en medio de ese tiempo decidí venir un día acá a la iglesia, un día de semana, que están reuniones de oración. Y justo pasaron esta canción y la verdad que cuando la escuché fue como un abrazo al alma de parte de Dios, como diciendo, Samuel, tranquilo, yo estoy contigo. Como diciendo, Dios, realmente estás acá. O sea, la canción dice que a esta hora hemos llegado, estamos acá. O sea, seguí, o sea, no te desalientes, no te tires más para abajo. Si no, empezás a seguir caminando, porque hay tiempos, sí, felices, como también hay tiempos tristes. Pero lo importante es siempre poder avanzar, seguir hacia adelante. Y sobre todo sabiendo que Dios, o sea, Dios me decía, yo estoy contigo, ¿no? Y realmente fue una palabra de mucho aliento en mi vida. Fue un Dios que siempre está presente, ¿no? Y me ayudó a seguir caminando, ¿no? Seguir hacia adelante. Un aplauso para Samu. Muy bien, mientras se terminan de acomodar los chicos, vamos a ir tirando unos datitos de color sobre todas las Datos curiosos. Claro, pero son datos copados que decimos. Sí, por supuesto. Qué interesante esto. Por ejemplo, aunque se le atribuye la canción a la cantante mexicana Marcela Gándara, el verdadero creador de la canción es el canto autor cristiano, Jesús Adrián Romero. Ella cuenta en su canal de YouTube, en uno de sus videos, que esta canción habla de un proceso y que, en su caso, lo apropió para batallar contra el miedo y la vergüenza sobre el llamado que Dios tenía para su vida. Un viaje largo fue lanzada en el disco de 2006, Más anhelo que nunca. Y el pasado 7 de febrero de 2020 fue lanzada en su versión acústica. En este caso, escucharemos la versión original. Van a participar de este ensamble Giovanna y Débora Montero en canto, Samuel Flores en piano, Susana Navarro en el sintetizador, Julián Olívar en guitarra eléctrica, Esteban Mingrone en la guitarra acústica, Daniel Flores en batería, Y el profesor Daerío Figueiras en el bajo. Que lo disfruten. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llevó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, Los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, Pero al fin llegué. Llegué a entender Que para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, En sus propósitos eternos yo me di. Para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, Y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, Pero al fin llegué. Pero al fin llegué, Pero al fin llegué, Llegué a entender. Entre sus planes para hoy me encontré, Para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, En sus propósitos eternos yo me di. Para esta hora he llegado, Para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, Entre sus planes para hoy me encontré. Y legué a correr, ¡Ao! Acá estoy en tu casa, No me ha costado creer. Y realmente no me la esperaba, No me la esperaba, No me he llegado, No me la esperaba, No me la esperaba, No me la esperaba, Ahora vamos a seguir Con un dúo adaptado para voz y piano Exactamente, le pedimos a Osvaldo De Leo Que fue el que eligió la canción Que venga a explicarnos por qué la eligió Y un poco de su respectiva historia Un aplauso para Osvaldo La verdad es que quisiera agradecer Principalmente a la Escuela de Música Y Comedia Musical Porque han elegido este tema Para mí realmente Tiene un valor muy profundo Y tengo Se da la situación de compartirlo Con el único amigo de la infancia que me queda Que es Luis Que vino a vernos junto con su señora Este tema Se lo dedico Al flaco Guillermo Nosotros siempre le decíamos al flaco Hace un par de años partió Y dejó un vacío Y dejó un vacío Compartimos Tanto con Luis, con él y con otro amigo Que también había partido muy joven Todo Todo nuestro historial Desde nuestra infancia Hasta adultos mayores Y por eso Realmente es un tema Que me ha conmovido mucho Y que Con todo el amor Y todo el cariño Y toda la amistad Que hubo con el flaco Se lo dedico A él Y a todos aquellos Que de alguna manera También pasaron por una situación De esta naturaleza Así que Les agradezco Este tiempo Esta es una parte Ahora cuando subo Digo la otra parte Aparte me dijeron que sea breve Bueno, voy a estar agradeciendo La canción Cuando un amigo se va Fue escrita por el cantador uruguayo Alberto Cortés Aunque la canción Siste famosa En la voz de varios intérpretes La versión más conocida Sin duda Es la de Violeta Parra Sí La canción Ha perdurado Por el tiempo Y es muy popular Convertiéndose En un clásico hispano Su sencilla melodía Y emotivas letras Han tocado el corazón De muchas personas Como hizo Como hizo la de Osvaldo Participan en este tema Encanto Osvaldo De Leo En el piano Graciela Belgrano Que lo disfruten Ahora viene la otra parte Es Que la que me va a acompañar En esta canción Es mi señora Así que Es doble el tema La satisfacción De poderle cantar Al amigo Que partió Y la satisfacción De que ella me acompañe En este tema Gracias ¡Gracias! Cuando un amigo Se va Queda un espacio Vacío Que no lo puede Llenar La llegada De otro amigo Cuando un amigo Se va Queda un tizón Encendido Que no se puede Apagar Ni con las aguas De un río Cuando un amigo Se va Una estrella Se ha perdido La que ilumina El lugar Donde hay un niño Dormido 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 Un amigo Se va Se detienen Los caminos Y se empieza A revelar El duende manso Del vino Cuando un amigo Se va Galopando Galopando Su destino El alma Empieza A vibrar Porque se llena De frío Cuando un amigo Se va Que de un terreno No va al tío Que el tiempo Quiere llenar Con las piedras Del hastío Cuando un amigo Se va Se queda un árbol Caído Que ya no vuelve A brotar Porque el viento Lo ha vencido Cuando un amigo Se va En un lugar Imposible Que no lo puede Llenar La llegada De otro Amin Un amigo Buen Hola, muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Vale moquear Vale lagrimear Si, a todos No son de la lagrima Nadie puede mentir Lo estaba escuchando y estaba haciendo fuerte, y yo, no, perdón, tenés que seguir presentándote, tenés que seguir presentándote, porque si no, tenía el nudo acá. Sí, sí. Momento fuerte. Muy bien. Ahora seguimos y le decimos con un aplauso a nuestra alumna de canto, a Yelen Velásquez, que nos va a contar, Velasco, perdón, que nos contará un poco sobre su canción. Un aplauso para Yelen. Bueno. La canción que elegí se llama Perfume a tus pies. En un momento de mi adolescencia y juventud, donde todo era lo que quería, en un barrio que me gustaba, con mi familia que amaba, y tenía un grupo de amigos genial. De un momento a otro, mis papás se separan, la casa que se tenía que vender, y nos íbamos a un barrio que no me gustaba, y el grupo de amigos se había disuelto. Dios me había sacado todos los bastones en los que me mal apoyaba. Y me decía, aferrate a mí. Cuando uno se toma de papá y puede sentir su amor, su fidelidad, y dejar las angustias, tristezas, dolor y falta de perdón en sus pies, todo se vuelve maravilloso. Todo lo que tengo y todo lo que soy, todo se lo he dado. Pasado unos años, conozco a quien hoy es mi esposo, tengo dos hermosos hijos, y sin contar todas las cosas maravillosas que Dios hizo en mi día a día. Cuando probás lo que Dios tiene para tu vida y sabes que todo le pertenece, a él siempre estoy dispuesta a creer más de lo que él tiene, preparado para mi vida y la de mi familia. He probado y quiero más. Muchas gracias, Ayer Len. Muy bien, ahora viene el latito del color. Esta canción fue creada por la compositora y cantante española, Has How Come, aunque la canción es más conocida por las versiones de Marcela Gandara y el grupo en Espíritu y Verdad. En esta ocasión, escucharemos la versión del grupo chileno En tu presencia, la cual introdujo un puente musical novedoso que no solía estar originalmente en la canción. Perfume a tus pies es una de las canciones contemporáneas más populares en el ámbito cristiano. Es más, fue traducida a varios idiomas para poder ser cantada en distintas iglesias a lo largo de todo el mundo. Participan en este ensamble, a Yelen Velasco, Claudia Cacherian, Ruth Master en canto, Joel Ceraldi en el piano, Susana Navarro en el sintetizador, Elías Flander en la batería, Esteban Mingrón en la guitarra acústica y Juan Olivar en la guitarra eléctrica. Un fuerte aplauso para los chicos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. No sé si es algo que me está pasando a mí sola. Pero van pasando los chicos a cantar y yo desde abajo estoy cantando todas las canciones, pero mal. Pero como si fuese mi concierto. Quiero enamorarme más de ti. Pero es genial. Impresionante. Sin duda un nivel altísimo. Altísimo, pero más alto que altísimo. Recontra altísimo. Más alto que recontra altísimo. No sé qué más alto que recontra altísimo. Inventaste algo, Juan. Muy bien. Ahora vamos a llamar a Graciela Belgrano para que nos comparta su canción. Graciela, un aplauso para Graciela. Buen aplauso. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me encantó esta canción, What a Wonderful World. Porque sinceramente pienso que es lo que Dios nos dio para que lo disfrutemos. Poder abrir los ojos y contemplar, por ejemplo, en primavera el verde de los árboles, que son todos distintos. El color del arco iris, como dice la canción. Yo creo que es el mejor regalo que nos dio Dios para que lo disfrutemos. Para que lo cuidemos. Y para que sepamos que Él nos ama tanto que nos dio todo esto para disfrutar. Y les quiero pasar solamente un pequeño detalle. En esta época del año, una época muy importante, que se anuncia las navidades. En las calles, tómense un pequeño tiempo para sentir el aroma de los tilos. Esas calles que están con tilos, con muchos tilos, tienen un aroma especial que es hermoso. Disfrútenlo, agradezcanlo y por sobre todo den la gloria a Dios que nos lo regaló. What a Wonderful World, canción con muchas doble Bs. Es una canción escrita en 1967 por Bob Tiel y yo David Wiss. E interpretada por el famosísimo Louis Armstrong. La canción fue lanzada en un momento en el que los Estados Unidos estaban atravesando un momento bastante crítico, lleno de tensiones sociales y políticas muy significativas. A pesar de todo esto que estaba pasando, la canción se convirtió en un éxito atemporal y ha perdurado a lo largo de las décadas por su estilo suave y optimista. La letra destaca la belleza de la naturaleza, la vida cotidiana y las relaciones humanas, transmitiendo un mensaje positivo y apreciativo. A lo largo de los años, What a Wonderful World ha sido interpretada por diversos artistas y apareció en películas, programas de televisión y anuncios, lo que ha contribuido a su perpetuabilidad y reconocimiento cultural. Acá es cuando Juan corre porque él tiene que tocar. Bueno, los integrantes de este tema son Victoria Dete es en canto, Jonathan Fontaine en el piano, Juan Marcos Pígris en el sintetizador, Victoria Ferreiro en la guitarra eléctrica y Acel Petrucci en la batería. Que lo disfruten mucho. Entonces, aquí estoy en canto. I see trees of green and there's the sun, a bright blue colours stay under dark sacred night. And I think to myself, what I wonder about with the sun, an- Catch itball with the sun. Amén. 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 Muy linda interpretación, claramente, porque toqué yo. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Ya estamos re bajados. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Cómo la están pasando? Bien. Claro, es por ella, ¿no? Claramente. Bueno, ahora vamos a llamar a la alumna Valentina Comini a contar su historia de la canción. Bueno, hola a todos. Esta canción es al final y es una canción que habla principalmente de un proceso. Y por ahí para cada uno de nosotros los procesos pueden ser distintos, pero si hay algo en lo que creo que podemos coincidir es que muchas veces cuando pasamos situaciones que nos duelen o que nos procesan justamente, suelen ser, o suelen parecer, mejor dicho, ser permanentes, como que no terminan. Y esta canción lo que hace hincapié es en esto, de que muchas veces todo eso que pasamos es temporal y de que para los que amamos a Dios verdaderamente todo obra para bien y todo lo que vivimos tiene un propósito. Así que espero que lo disfruten y que les guste. Al final, que es el nombre de la canción que los chicos van a presentar, es una célebre canción cristiana interpretada por la cantante y compositora dominicana Lili Udman. La canción forma parte de su álbum Sobreviviré, lanzado en 2006. Como bien nos dijo Valentina, la letra de la canción tiene un fuerte mensaje espiritual. Se centra en la fe y la esperanza y confianza en dos. Incluso en medio de las dificultades y desafíos que nos puede llegar a dar la vida. Aborda temas de perseverancia y la convicción de que al final la fe en Dios prevalecerá. Volví a correr, Juan, porque volvés a tocar. Muy bien, participan en este ensamble Valentina Comini en canto. Florencia Corbalán en el piano. Juan Marcos Piris en el sintetizador. Juan Olívar en la guitarra acústica. Esteban Mingrone en la guitarra eléctrica. Y Mateo Fernández en la batería. Un fuerte aplauso para este ensamble. Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo habrá para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodilada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención Y a veces me hablaste de una vez En otros tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Y tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Llegamos a la mitad del programa Pero están pasando piola, ¿no? Bien Recuerden subir sus historias etiquetándonos por Instagram En el arroba Musica y comedia musical sec Todo junto en minúscula Musica y comedia musical sec Lo vuelvo a repetir porque sé que hay algunos dormidos Arroba Musica y comedia musical sec Y seguirnos para estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo ¿Saben qué? Vamos a continuar con un alumno para mi vida un poco especial Pero ¿saben qué? Así que vamos a invitar a Esteban Vingrone a que nos cuente su canción Un fuerte aplauso Bueno, muchas gracias Gracias Bien, como les decía Arde en mí es una canción muy especial Cuando me comentaron acerca de la temática de este año Que iba a ser acerca de la canción de tu vida Me dijeron en un principio Me puse a pensar y decir Fua, qué difícil elegir la canción de tu vida Una tarea un poco complicada Pero pensando un poco Me remonté un poco a cuando era chiquito Empecé a escuchar la primer música por mi cuenta Ahí hizo a estéreo, call play Pero no encontraba una canción que me identificara Una canción con la cual compartir con todos ustedes, ¿no? Entonces, pensando un poco en mi adolescencia Me acordé de esta canción Que me estuvo acompañando un buen tiempo Y el desafío está en que me siga acompañando En lo que queda de mi vida, ¿no? Arde en mí expresa un deseo Un deseo de ser conforme al corazón de Dios Un deseo de que a pesar de las metidas de pata De los errores que pueda cometer o podamos cometer Dios está siempre ahí con los brazos abiertos Para darnos una nueva oportunidad Arde en mí es mi oración continua Y te invito a que cuando la escuches También pueda ser tu oración De poder decirle a Dios Señor, quiero que arde en mi vida Muchas gracias ¿Ven por qué no lo quería presentar con nombre? Te opaca Sí, se pone acá a presentar Gastelano, ¿quién viene? Qué sé yo, nos saca las monetillas Arde en mí es una canción lanzada por el cantante estadounidense en 2017 Evan Kraft Con una coloración de redimidos en su álbum Impulso Es una canción con un tinte acústico que combina distintos elementos de la música soul y R&B Sin perder su aire íntimo correspondiente a una canción de adoración Participan en canto Fernando Paucar y Valentina Comini Victoria Dete se los trae en el piano Victoria Ferreiro en la guitarra eléctrica Esteban Mingrone en la guitarra acústica Con razón te lo puso a vos, Gasti, que le digas a un hombre Ya entendí Mateo Fernández, ahora en la guitarra criolla Y así el Petrucci en la batería Un fuerte aplauso para los chicos Lo disfrutan ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar Bendito lo que tenía Y creyendo en mis mentiras me dejé engañar Uh, 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 uh Por el mundo, sin sentido, sin rumbo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz. ¡Uh! Escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad, abrí mis ojos ahora a tu verdad. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tú ya es mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio, arde en mí, en mi corazón. No fue no jugué, hasta afuera no toqué, olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma, he perdido mil batallas, vos me restaurarás. Paz en la tempestad, eres luz en la oscuridad, sé que me levantarás. Fuerza mi debilidad, la razón de mi vida, mi roja fuerte eres tú. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tú ya es mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio, arde en mí, en mi corazón. Cómo se vuelve a nacer, aprenderé a creer. A caminar por la fe, yo quiero beber, nunca más deteneré. Habrá agua que llene mi ser, arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tú ya es mi salvación, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tú ya es mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio, arde en mí, en mi corazón. En mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. En mi corazón. Voy a destacar algo del concierto y es que si lograron notar, no es que son todos jóvenes o son todos adultos, sino que hay una variedad re linda de edades. Por supuesto, esto está buenísimo también. En esta que teníamos en la batería, un pequeño, un pequeño gigante porque la rompió toda. Exactamente, obvio. El encuentro generacional está buenísimo hoy. Banco, muy bien. Ahora vamos a tener un número bastante especial porque vienen del grupo Crescendo. Para los que no saben, Crescendo es un curso de capacitación ministerial que se centra en equipar y dar herramientas a músicos y directores de adoración de distintas iglesias. Comenzamos hace dos años trabajando conceptos bíblicos de la adoración, nociones de ensamble, liderazgo, dirección, show crafting, arreglas composicionales, entre otros. Son varios los testimonios de lo que hizo este curso a lo largo de los participantes aplicando esto a sus diferentes congregaciones. Le pedimos a Claudia Cacherian, Ruth Master y Maximiliano Bertolo que pasen al frente para contarnos sobre esta acá. Muy buenas noches. La verdad que somos privilegiados por haber hecho este curso de capacitación Crescendo, muy recomendable. Y en el último trimestre los profesores nos propusieron componer una canción en grupo. Ya componer una canción en forma individual es complejo. Imaginate ponernos de acuerdo seis, siete personas en música, armonía, la melodía, la letra, el ritmo, el acompañamiento, la estructura. Pero realmente fue un proceso creativo maravilloso. Lo disfrutamos cada vez que veníamos acá. Lo pudimos disfrutar. Y lo que pudimos plasmar, cada uno pudo poner algo de sí en la canción. Fue increíble. Y nos representa a todos. La canción se llama Mirando lo que no se ve. Y el título está inspirado en un texto bíblico que está en 2 Corintios 4, 18. Que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Cuenta la Biblia que en una oportunidad estaban los discípulos de Jesús navegando. Y empieza un viento muy fuerte. Las olas se ponen muy grandes. Situación de tormenta. Pedro se levanta y mira y ve de lejos a Jesús. Y le dijo, Jesús, si sos vos, hacé que yo vaya hacia vos. Y Jesús le dice, vení, Pedro. Y Pedro, lleno de fe, no mirando la tormenta que lo rodeaba, mirando a Jesús, saca los pies de la embarcación, los dos pies en el medio de la tormenta y pisa el agua y empieza a caminar hacia Jesús. Tal vez hoy viniste atravesando alguna tormenta en tu vida, alguna circunstancia difícil, algunas preocupaciones que te están pasando. Y tal vez esta canción también es para vos, para que recuerdes que Jesús está en todo tiempo, en los buenos y en las tormentas. Y también para que recuerdes de levantar la mirada, no solo mires lo que se ve, acordate de mirar lo que no se ve, lo eterno. Que disfrutes esta canción. Participan en este ensamble, en la parte de Cando, Claudia Cacherian, Ruth Master y Maximiliano Bertolo. En el piano, el profesor Gastón Laguna. En la guitarra eléctrica, Juan Olívar. En la guitarra acústica, el profesor Darío Figueiras. Y el profesor Santiago Fernández, en la batería. Que la disfrute. En el bajo, Daro. En el bajo. En mi despertar veo tu gloria. No me hace falta nada más. Y al caminar bajo tus sombras, no temo a lo que vendrá. En tus promesas confiaré. Con ti no me levantaré. Jesús, en medio de la tempestad, Sobre aguas me haces caminar. Tu mano no me soltará. Jesús, estás en cada paso que doy. Me guían tu palabra y tu voz. Mirando lo que no se ve. Miro hacia atrás, veo tu logra. Viniste a tomar mi lugar. Firme estaré. Tú eres mi roca. Mi escudo y príncipe de paz. En tus promesas confiaré. Jesús, en medio de la tempestad, Sobre aguas me haces caminar. Tu mano no me soltará. Tu mano no me soltará. Jesús, estás en cada paso que doy. Me guían tu palabra y tu voz. Mirando lo que no se ve. Mi esperanza. Siempre. Sí, serás. Sí, serás. Sí, serás. Vida abundante y paz me harás. Jesús, en medio de la tempestad, Sobre aguas me haces caminar. Tu mano no me soltará. Jesús, estás en cada paso que doy. Me guían tu palabra y tu voz. Me guían tu palabra y tu voz. Me guían tu palabra y tu voz. Mirando lo que no se ve. Jesús, en medio de la tempestad, Sobre aguas me haces caminar. Sobre aguas me haces caminar. Sobre aguas me haces caminar. Tu mano no me soltará. Jesús, estás en cada paso que doy. Me guían tu palabra y tu voz. Mirando lo que no se ve. Mirando lo que no se ve. Ahora le vamos a pedir a Matías de Tess que pase junto a su profesor Darío. Que pase no, porque Darío ya está acá. Siempre arriba del escenario, Darío, pobrecito. Darío, pobrecito, está... Explotado, está haciendo. Cualquier cosa, las quejas a Gasti. Siempre las quejas a Gasti. No, está ya a Gasti. A Gasti. Que también se auto explota porque se pone también el teatro al piano. Muy bien, como dijimos, vení Matías y vení Darío, así nos cuentan un poco sobre su canción. Un aplauso por favor. Yo elegí esta canción porque fue una de las primeras canciones que me hizo entrar en el mundo de la música. Bueno, yo voy a esplayarme un poquito más en lo que Matías quiso decir. Él quiso decir que eligió esta canción porque esta canción hizo entrar en el mundo de la música. Él es un hombre escueto de pocas palabras, pero lo que dice es profundo. Y tienen que tomarse el tiempo de escucharlo. Yo hace dos años, tres años que lo tengo como alumno. Y cuando habla siempre dice algo que te deja pensando. Entonces, me pidió ayuda para presentar esta canción. Es una canción que todos conocemos. Solo llamé para decirte que te amo. A él le gusta mucho. Pero fíjense que es importante eso que dijo. Porque siempre hay una canción primera que a los músicos nos marcó. La primera que nos marcó. Siempre hay una canción en nuestra vida primera. Esa primera vez que una canción te hizo volar. Te hizo sentir algo diferente. Y que te impulsó a tratar de descubrir eso que está encerrado. Que está entrañado en la canción. Que decís, ¿cómo es que se hace música? ¿Cómo se puede escribir y componer una canción? Quisiera hacer eso. Y eso es lo que le pasó a él con esa canción. Así que es una canción sumamente importante. Los invito a disfrutar de esta canción. Un fuerte aplauso para Matías, por favor. I Just Called to Say I Love You. Es una canción compuesta y interpretada por Stevie Wonder. Lanzada en 1984. Formó parte de la banda sonora de la película The Woman in Red. La canción alcanzó el número uno en las listas de éxito de varios países. Y le valió a Stevie Wonder un premio Oscar a la mejor canción original. Se caracteriza por su melodía suave y romántica. Típica del estilo de Stevie Wonder. La letra expresa de manera directa y sencilla el sentimiento de amor. Sin importar si es un día especial o no. I Just Called to Say I Love You se ha convertido en un clásico, sin duda. Y ha sido ampliamente utilizada en las películas, programas de televisión y otros medios de entretenimiento. Su pegajosa melodía y su mensaje atemporal la ha mantenido relevante a lo largo de los años. Participan en este ensamble Fernando Paucar y Victoria Detes en canto. Cristian Franchini en el piano. Tiago Cagliani, ¿está bien dicho? Colagliani. Eso. Colagliani. Colagliani. Perfecto, eso. En el sintetizador. Matías Detes en la guitarra acústica. Antonella Colagliani. Vamos. En la guitarra eléctrica. Y Mateo Fernández en la batería. Que la disfruten mucho. ¡Gracias! 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 No New Jersey To celebrate No charge their covers Can't be hard to give away No fear, suspring No sun to sing No sun to sing In fact it's just another ordinary day No april rain No flower bloom No wedding saturday We're in the month of june But what it is Is something true Made up of these three words That I must say to you I just called to say I love you I just called to say How much I care I just called to say I love you I'm not meaning from the bottom of my heart No summer sky No warm July No harvest moon to light One tender August night No suns of free No falling leaves No dim and time for rest to glide with southern skies No Libra sun No Halloween No giving sense to all the Christmas joy you bring But what it is Is something so new To fill your heart like naughty one could ever do I just called to say I love you I just called to say How much I care I just called to say I love you I just called to say I'm not meaning from the bottom of my heart I just called to say I just called to say I love you I just called to say How much I care I just called to say I just called to say I love you I just called to say I love you I just called to say And I mean it from the bottom of my heart 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 Ahora, acercándonos un poco al final Vamos a pasar con un tema muy especial La alumna Victoria Detes nos va a hablar un poquito de su canción Un fuertísimo aplauso para Vicky Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora Se llama Tus brazos abiertos Y la empecé a componer un 20 de julio de este año Después de un campamento de la iglesia En el que sintí una conexión con Dios Y unas ganas de expresar esto mediante algo Después me enteré que era una canción Un día me senté en mi piano con algunos versículos en mente Como 2 Corintios 5, 7 que habla sobre la fe O Lucas 15, 20 en la parábola del hijo pródigo Cuando menciona que el hijo cuando vuelve a estar alejado de la fe En la casa del padre por mucho tiempo Este lo recibe corriendo Y por último el más significativo Mateo 7, 8 que dice Todo aquel que pide recibe Y al que busca haya Y al que llama se le abrirá Después estuvimos trabajando esta canción mucho En el área de piano y canto En el área de piano vimos más que nada La estructura de la canción Como se compone la armonía Y el arreglo un montón Siendo que yo la iba a cantar y no tocar Y bueno, más adelante el tema del ensamble Que fue todo un desafío Y por otro lado en el área de canto Vimos la voz mixta, su potencia, la proyección Y la interpretación Y dentro de la interpretación Pudimos ver la dicción y la articulación Para que se entienda lo que uno está cantando y expresando Bueno, para cerrar La letra transmite un mensaje de esperanza De fe, de gratitud Que indirectamente, sin decirlo Está dirigida a Jesús Y de como él Siempre nos acompaña en todas nuestras experiencias Nada, estoy muy contenta de poder compartir esto Esperamos que lo disfruten Que hermoso todo esto que nos cuenta Vicky Ya me espolio lo que yo iba a decir Que la hizo ella la canción Vicky Bueno, no importa, fue Bueno, queremos compartirles Que creemos que es muy importante potenciar No solamente la capacidad técnica e interpretativa de los chicos Sino también la creatividad a la hora de crear y componer canciones Como dijo Vicky Hoy vamos a escuchar una canción totalmente original de ella Y arreglar en los ensayos por los participantes del ensamble Este, sin duda, fue uno de los mayores desafíos de este concierto Y lo digo por experiencia Porque yo también estuve ahí Ya que no contamos con una grabación de referencia Para poder practicar y ensayar las canciones Ensayar la canción El arreglo fue armado El corredor de los ensayos Para llegar a este hermoso resultado Que van a escuchar ahora mismo Vuelve a correr, Juan Bien Participan en este tema Victoria Detes en canto Juan Marcos Piris en el piano Matías Detes en la guitarra acústica Esteban Mingrone en la guitarra eléctrica Y Elías Flander en la batería Que lo disfruten mucho Mis angustias podrán ser muchas Pero sé que conmigo estás Lavaste mi corazón manchado Y curaste mis heridas con tu perdón Nada ni nadie se compara a vos Y a tu infinito amor Me esperas con tus brazos abiertos Una y otra y otra vez Aunque intente alejarme Nunca me dejas Y conmigo estás Me esperas Con tus brazos abiertos Tristemente te quiero agradecer A veces nos cuesta creerte Pero por fe vivimos Y no por lo que vimos La paz que me das No es como la de este mundo Es algo mucho más seguro Me recibiste corriendo hacia mí Cuando de tu casa me fui Nada ni nadie se compara a vos Y a tu infinito amor Me esperas Con tus brazos abiertos Una y otra y otra vez Aunque intente alejarme Nunca me dejas Y conmigo estás Me esperas Con tus brazos abiertos Simplemente te quiero agradecer Mi bebé El que pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abrirá El que pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abrirá El que pide, recibe, que busca, encuentra y al que llama se le abrirá Me esperás con tus brazos abiertos una y otra y otra vez Aunque intenté alejarme nunca me dejas y conmigo estás Me esperás con tus brazos abiertos simplemente te quiero agradecer Simplemente te quiero agradecer ¡Pues mirá! ¡Pues mirá! ¡Está apagado! Hola. Salí con esta cara Se estaba tipo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Asombroso! ¡Felicidades Vicky! ¡Es hermoso lo que creaste! ¡Un aplauso más fuerte de nuevo! Muy bien Y así Nos estamos acercando al final del concierto Y otra vez Otra vez, otra vez, para, para De esta manera nos estamos acercando Al final del concierto Esperamos que Lo hayan disfrutado Y que cada historia y cada canción Les haya llegado de alguna manera Seguro hay Muchas más, así que aprovechen Que sus casas En sus casas para compartir música como hoy Y encontrar el significado personal y especial De cada una de las canciones que escuchen Quédense al final, por favor Que vamos a hacer unos agradecimientos especiales Entonces Cerramos con el último ensamble de la noche Ahora le voy a pedir también un fuerte aplauso Al profesor Leonardo Bartanian Un aplauso para Leo Que Por cuestiones de salud No va a poder estar hoy acá Pero Muy amablemente en algún video que vamos a ver ahora en la pantalla Todas las canciones tienen una historia Y esta canción tiene una historia muy especial para mí La compuse Después de algunos años Que tuvimos que cuidar a mi mamá Primero Rosa Y después a mi tía Mari Que estuvieron enfermas Ya eran ancianas Mamá tuvo una ACV Así que estuvo que estar en silla de ruedas Y fueron largos años Después que ya no estaban Decidí cerrar ese duelo Esa etapa Con una canción Y quise que la canción No solamente sea un homenaje Para ellas Sino también que sea una canción Que la puedan usar otros Quise que sea una canción Para dar fuerzas Para animar Y expresar De donde sacábamos fuerza Nosotros en esa etapa Por eso se llama Caminando Juntos Hacíamos un esfuerzo De tratar de caminar un poquito Aunque sea por día Con ella en el patio Y inspirado en eso Ahí está la canción Es una canción Que se puede compartir Que es para cantar en grupos Pensada para aquellos Que están cuidando Familiares enfermos O gente muy querida Que está en proceso de terapia O rehabilitación De todo tipo Así que Bueno Después de que la compuse Y la compartí Me han llegado testimonios En todos estos años De diferentes partes Que la canción bendice Que la están cantando Gente que la hizo bien Que se identificó Así que bueno Un poquito La idea es que hoy La puedan disfrutar Compartirla Y también ustedes Hacerla llegar a otros Que les sirva Un aplauso para Leo Sin duda Un hermoso testimonio Nunca podemos saber La música Hasta donde va a llegar Dentro nuestro Y como las experiencias Que tenemos Las transmitimos En la música De una manera tan creativa Y tan bella Como pueden afectar A otros Esperemos que disfruten Mucho esta última canción Y si alguien se siente Identificado con esto Que decía Leo Que la canción Puede ser De luz Para poder seguir adelante A pesar de las dificultades Que se nos pueden llegar A presentar A lo largo de nuestra vida Así que participan En canto En canto Giovanna Montero Ayelen Velasco Paloc Condoleo Fernando Paucar Victoria Detes Valentina Comini Y el profesor Y la profesora Adriana Plot Milagros Mendi En el piano Jonathan Mamani En la guitarra acústica El profesor Cristian Franchini En la batería Y el profesor Darío Figueras En el bajo Un fuertísimo aplauso Gracias Sé que puedo encontrar Una luz en la tormenta Caminando con vos Siento paz y me consuelas Luché En soledad Y agoté Todas mis fuerzas Los dos pudimos más Y hoy la fuerza se denueva Caminando juntos Lloramos a media Todos mis temores Siento que se alejan Sonrisas que sanan Abrazos que acercan Tu mano y la mía Me llena de fuerza Sé que puedo llegar De tu mano hasta la meta Cuando enciendo mi fe Siento paz en la tormenta Luché en soledad Y agoté Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Todos mis temores Siento que se alejan Sonrisas que sanan Abrazos que acercan Tu mano y la mía Tu mano y la mía Tu mano y la mía Se llenan de fuerza Se llenan de fuerza Se llenan de fuerza Bueno, bueno Quédense un segundito Vamos a dar un fuerte aplauso A todos los alumnos Que participaron hoy De este concierto La verdad que el trabajo Que hicieron es espectacular Espectacular No hay otras palabras Así que gracias a todos Bueno Como siempre Queremos agradecer A todas las familias Si quieren pueden Prender la luz Un poquito Así los veo Voy a sacar los lentes Tampoco veo nada Ni con ni sin Así que bueno Queremos agradecer Especialmente A todas las familias Por el acompañamiento Siempre No es menor Yo lo repito siempre Pero no es menor Es en estos tiempos Que los papás Traigan a sus hijos A veces se quedan Esperando los 45 minutos A veces se quedan La hora y media Porque tienen Varias clases juntas El esfuerzo económico También Valoramos todo Nosotros Y pienso que Es una inversión Como ya se dan cuenta En los logros Que tienen los chicos Juntos con sus profes Agradezco a los profes Porque no solo Enseñan conocimiento Enseñan palabra Enseñan vida Enseñan valores Les agradezco a los profes Con el corazón ¿Te parece Si los nombramos Uno por uno? Dale Bueno Nuestros profesores Perdón Y se me ocurre Que vayan pasando Así sacamos una foto De profes también Sí, porque siempre Saludamos Y no tenemos Fotos de profes A ver Vamos a empezar Con las damas La profesora de piano Sara Díaz Sara este año Tiene todos los alumnos De piano Más pequeños Como habrán visto Y bueno Y Brisa Que empezó hace dos meses Nada más Pero ayudó Colaboró también Sí, ya la estamos Ablandando Para que el año Que viene toque En canto Tenemos a la profesora Adriana Plot Vamos las chicas También tenemos Que ahora en este momento Está con licencia médica Pero tenemos A Viviana Góngora Le damos un aplauso También tenemos Profes de batería Santiago Fernández Y nuestro querido profesor Cristian Franchini Puedo hacer acá Una mención especial Sí, queremos hacer Una mención especial Es su primera muestra Tocando el piano Y lo hizo espectacular Así que Felicitaciones Muy orgulloso Los profesores También aprenden Es su última muestra Como profesor De nuestro centro Así que te vamos a extrañar Y gracias por todo Lo que lo diste A lo largo de estos 10 años Sí, es por decisión propia Todavía no estamos viendo Yo no le quería decir Esta parte Pero bueno Por ahí No viene el año que viene No sé Yo no estaría tan segura Ahora está ahí Festejamos el día de hoy Tenemos en guitarra En video A Leonardo Bartanián Que ya lo pasamos Y al profesor Darío Figueiras Otra Otra mención especial Para Darío Que estuvo tocando Todas las canciones El bajo Gracias por todo el aporte Ensayo a ensayo Gracias Darío Gracias Sí Nos bancó En el bajo En todo A mi compañero Profesor de piano Gastón Laguna ¿Qué me falta? A ver A ver A ver Guitarra Bajo No Están todos Todos los presentes Están anunciados No Yo tocaba clarinete Pero uff Hace mil años Bueno También nos gustaría También nos gustaría Agradecer a gente Que estuvieron hoy Colaborando en distintas áreas Del staff Primero a nuestros Excelentes presentadores Juan Marco Spiris Y Prisela Mingrone Ellos son alumnos Ellos son alumnos Como dijeron Son alumnos del grupo De comedia musical Adolescentes Y jóvenes En sonido estuvo Mariano Alonso Fuerte aplauso para Mariano En asistencia de sonido Atrás estuvieron Iván Landlois Y Bredán Castro En computadora con las imágenes Estuvo Camila Larroca En seguidor Estuvo Luis Despósito Y Celeste Masters Muy bien el matrimonio El matrimonio En iluminación Gonzalo Alonso En fotografía Mateo Timana En video Estuvieron Nahuel Chaik Y Cindy Masters Y ahora Los invitamos A Los que quieran continuar Capacitándose O aprendiendo O les gustó Y quieren empezar Por primera vez A estudiar un instrumento O Aprender algo De la vida De la comedia musical Canto Baile ¿Qué más? Teatro ¿Qué más? Coreografía Compañerismo Valores Todo Todo eso Profesores copados Los profesores de comedia musical Los voy a nombrar Aunque mañana es su momento Tenemos al profesor de teatro Santiago Píriz Que fue la voz En off Del comienzo Del concierto Tenemos a la profesora Carolina Dougaluc Ella es la profesora De canto Y preparación vocal Y tenemos a la profesora Meftalí Hernández Señora esposa De nuestro profesor Gastón Laguna En danza Ellos están preparándose Y preparando Escenografía Para mañana Están desde hace 300 noches Sin dormir Para que mañana Puedan disfrutar De esta obra hermosa Que va a ser La familia Madregal Y la otra cosa Que quería cerrar Y terminar Con todo lo que vimos Es que no perdamos Esto de la historia A veces Uno escucha música Con el oído solamente Esto lo estudié mucho En el concert Escuchar música con el oído Es lo que dijeron ellos Al principio La escucho mientras baño La escucho mientras cocino Pero mi activa Principal ¿Cuál es? Bañarme Cocinar No escucho La clave es escuchar Con la conciencia Y con el corazón Y esto es lo que hicieron Estos chicos Porque cada canción No solamente fue Bueno, me tocó esta canción Si no es encarnar Es encontrarle el significado Es poder contarle Acá adelante Por qué fue tan importante Para ellos Y así deseo Que haya muchas más canciones Que a todos nosotros Nos movilicen Y que siempre que lo hagamos Interpretando Escuchando lo que fuera Que lo hagamos con pasión Como le hizo Jesús También en su momento Así que bueno Muchas gracias por acompañarnos Gracias por ver